Más de 51.000 personas han sido evacuadas y cuatro han muerto por las fuertes inundaciones que afectan al sur de Malasia. El estado más dañado es Johor, donde más de 46.700 personas permanecen en refugios temporales. Las autoridades de la zona están vigilando más de una docena de ríos cuyo caudal supera la marca de peligro. El agua ha comenzado a retroceder en algunos distritos afectados y algunos ciudadanos han podido regresar a sus casas. El Gobierno de Malasia se ha comprometido a acelerar las ayudas y los proyectos de mitigación ante futuras inundaciones. Por su parte, el Gobierno regional está preparando un plan de limpieza y reconstrucción de la zona. Las inundaciones también afectan a unas 3.000 personas en el estado de Paján, donde se han rehabilitado de refugios temporales, y a más de 600 en Malacca. Mientras que los residentes de los estados de Selangor, Negeri y Sembilan, en la parte peninsular, y de Sarawak, en la parte malasia de la isla de Borneo, ya han podido regresar a sus casas. Las inundaciones se deben a la temporada de lluvias del Monzón, que se da entre octubre y marzo, y que es la estación más severa que afecta a la península oriental y a Borneo.